Buenas tardes familia, no os lo vais a creeros. ¿Os acordáis de un especial que me hicieron en equipo de investigación que me pusieron a parir, que hicieron un corta pega? Acabo de recibir este mensaje, no veis el número, pero pone aquí equipo de investigación y me dice lo siguiente Buenas tardes Daniel, te escribimos desde equipo de investigación de La Sexta nos gustaría hablar con usted, ya nos dice usted cuando tiene un rato, gracias. Ya se he puesto, ahora te llamo, gracias. ¿Nos echamos unas risas? Vamos a llamarles. Manos libres. Hola Daniel. Sí, hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, buenas tardes. Nuria Casado, soy periodista de equipo de investigación de La Sexta. Vale, a ver, te voy a ser bastante claro, Nuria, del último equipo de investigación que me hicieron hace ocho años... No, menos, menos. Bueno, menos, no lo sé. Bueno, menos. Sí, sí, menos, fue como, es que lo estaba mirando cuando fue, sí, fue como justo antes de la pandemia, en el 2020. Vale, pues bueno, obviamente pusieron ahí, hicieron un corta pega desde el principio hasta el final y el único objetivo desde el principio fue atacarnos. No tiene mucho sentido que nos llaméis otra vez, ¿no? ¿Qué queréis hacer ahora? A ver, yo le cuento, Daniel, lo que estamos preparando y lo que pretendemos hacer y, por supuesto, la primera persona a la que hemos llamado es a usted porque el reportaje va sobre usted, pues desde la última vez que efectivamente participó... No, no va de las empresas de desocupación, va de mi persona. Va de su evolución desde que fundó Desocupa hasta que, bueno, pues va, tiene en marcha una nueva que es, pues, el Club Desocupa, esta empresa de formación por defensa personal, está usted de actualidad y siempre es interesante repasar su figura, la verdad. Es verdad que usted ya ha participado aquí, sabe el tipo de programa que hacemos, pero vamos, nos parece que la primera llamada que teníamos que hacer es a usted para que sepa que estamos preparando este programa y, por supuesto, para consultar si le apetecería participar, si nos daría una entrevista, pues un poco valorar, ¿qué le parece? Vale, porque entiendo que el programa, te diga yo que voy a participar o no, se va a hacer igual, ¿no? Eso seguro. En principio, en principio, sí, nosotros ahora mismo estamos trabajando en los temas de la nueva temporada y es uno de los temas que estamos barajando, sí, bueno, ya conoce cómo funciona la televisión, que pueden pasar cosas y actualidad y de última hora, pero en principio sí que estamos trabajando en hacer un programa sobre usted, Anil. Y, obviamente, tú sabes, porque cada vez que podéis, hacéis el remake y lo volvéis a subir y lo volvéis a subir, sabéis que yo hace mucho tiempo que no doy un programa, ¿esto va a tener audiencia? Sí, sí, claro, claro, por supuesto, sí, sí, además, bueno, pues efectivamente como lo conoce, sabe que luego los programas se vuelven a reponer, se vuelven a emitir, que esto funciona así, luego tienen más reposiciones, sí, sí. Vale, pues, bueno, al final, bueno, me lo voy a pensar, pero obviamente, si queréis que yo salga, vais a tener que pagar, porque yo por programas como el de la, con vuestro, obviamente gratis no salgo a ningún sitio, y menos cuando luego, bueno, Daniel, luego vais a manipularlo, vais a manipularlo, no pagamos, eso ya se lo, se lo digo, que nosotros no pagamos por entrevistas, es que nunca lo hemos hecho. Pues yo, como, no sé si sigues mis noticiarios por la mañana, el de soporte. Sí, 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 lo sigo, lo sigo, yo, yo, sin faltarte el respeto a ti, porque no lo voy a hacer nunca, para mí, el programa va a ser un programa de mierda, con lo cual no voy a entrar, lo siento mucho, espero que os vaya muy bien. Entonces ni se lo va a pensar, Daniel. No, si lo acompañas con 50.000 euros, me lo pienso, si no, no. Es que esto no, ya le digo que no, que no, que no, que nunca, nunca se ha hecho. Entonces os deseo suerte en el programa, que no saquéis mucha mentira, mucha calumnia ni mucha injuria, porque si no, luego mis abogados harán lo que tendrán que hacer. Pues para eso está usted, Daniel, pues nosotros podemos preguntar, pero usted tiene todo el derecho a responder. Nuria, Nuria. Mira, Nuria, te lo digo con mucho cariño, porque tú al final no eres la cadena. Yo no voy a subir la audiencia a una mierda de cadena, como la sexta, por la cara. Y no me meto contigo, me meto con la cadena. No, 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 sí, sí, ya lo he dicho desde el principio que no era. No, para, faltaría, yo soy una persona educada, entiendo que a ti te mandan a hacer una llamada, entonces, gratis, desde luego, que no cuenten conmigo. Ya, 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 pues ya le digo, Daniel, que es que esa barrera no la hemos pasado nunca y creo que vaya a ser ahora. Nada, os deseo toda la suerte con el programa, ¿vale? Buenas tardes. Vale, pues igualmente gracias por atenderme. Nada, faltaría más, adiós. Un saludo.